Yo nunca bajé al altar de abajo a mirarlo porque me dicen que voy a cacicar allá. A mí el de abajo vamos, siempre. Pero claro, yo porque soy de abajo, a ellas les gusta el suyo, lógicamente. Esta me gusta mucho, muy colorida, pero la de abajo creo que también está muy trabajada. Son las dos muy bonitas. Lo que pasa es que, claro, la otra tiene unos centros muy guapos. Mira, yo he estado en Tenerife y desde luego tanta importancia como le dan y a mí me gustan más estas.